hola mis amores pedidos del signo de libra sol luna ascendente y venus aquí está la ley de ley tarot para hacerte una lectura para ver cuál será la próxima acción del amor de tu vida hacia ti no tienes fecha específica cuando llegue a llegados cuando tiene que llegar mira yo veo que esta persona está trabajando en su amor propio puede que esté pasando los tiempos solas conectando con la naturaleza entendiendo que hay muchas cosas que no tiene que aceptar agarrado la confianza para entender si mira lo acabo de decir pasado tiempo a solas esto es una persona que esto me está pasando tiempo a solas no está conectando con muchas personas y si tú me dices a mí oye pero si está casado está casada no importa allí su cuerpo está pero su mente su corazón su alma anda distraído en otro lado porque está teniendo más bien una intro inspección es una persona que si está solo sola no está saliendo mucho con mis tales nada sino que está más bien conectando con la naturaleza o encerrada en casa porque está trabajando en su felicidad tratando de encontrar su felicidad está en este momento en el medio de un cierre de ese en el medio de un ciclo o sea tiene un ya está saliendo de una situación que no le llenaba y está avanzando hacia adelante pero todavía está como en el medio también es una persona que está enfocándose más en el aquí y en el ahora está tratando de no pensar tanto en el pasado y no enfocarse tanto en el futuro si lo que más bien está enfocándose aquí en lo que está sintiendo ahora está viviendo el día a día y se está preparando para tomar un riesgo después para tomar un riesgo esta persona para poder arriesgarse a esta situación que creo que eres tú se ha estado preparando ha estado pasando por un proceso de preparación sí y no pero no se va a rendir y no se va a rendir o sea no te quiere perder pero ha sido guiado guiada a más bien estar tiempo tal vez desconectada o desconectado de la relación enfocándose más bien en si a lo mejor tú estás notando como que te has recogido las energías como que ya no te trata igual como que no te habla y es porque esta persona está siendo guiado o guiada a esto a propósito para trabajar en sí para trabajar internamente otra vez me confirma cerrando un ciclo esta persona está dejando atrás personas situaciones que no le llenaban o que le hacían daño o que le cargaban incluso está dejando atrás culpas miedos inseguridades está dejando otras responsabilidades que no era de lo de ella pero que se echaba a cargo está dejando atrás esta carga y posiblemente y está yéndose su felicidad está liberándose de todas estas energías pesadas que no le permitían avanzar que no le permitía ver su valor que está zafándose de situaciones donde no era pareja las cosas donde no había un dar y recibir parejo mira y definitivamente estaba pensando está considerando darte esta nueva oferta quiere venir hacia ti esta persona está cerrando ciclos en su vida está limpiando el ambiente se está preparando para ti y va a venir hacia ti con todas quiero una nueva oportunidad esta es esta semillita de vamos a empezar esto vamos a tener esto serio vamos a hacer esta energía así te ve como su amo se llama gemela y aquí había posiblemente un triángulo amoroso o si no hay un triángulo amoroso ahora puede ser en el pasado o también puede ser interferencia de un hijo o hija que no quiere estar que no quiere que estén juntos una madre que sé yo me habla de que a lo mejor ustedes comenzaron como una amistad o esta persona debería de como su apoyo puede que sea un ex o alguien de tu pasado o por lo menos han conectado a varias vidas pero en esta vida ustedes se llevan bien no solamente era una relación con lo que sea que usted tenía sino que había una energía de amistad o sea de confiar en uno en otro de hablarse las cosas de poder ser uno mismo dentro delante de la otra persona esta persona está teniendo nostalgia y quiere venir hacia ti quiere venir hacia ti tiene tristeza de esta separación también pero es una persona que necesitaba esta separación para sanar su corazón porque es una persona que estaba muy dañada y está trabajando en su autoestima trabajando en todo cerrando ciclos en su vida para poder avanzar hacia la felicidad porque es ser feliz que aprovecho para decirte que te invito a que entiendas esto más ok no importa si estás una conexión de llamas gemela o alma gemela pero yo tengo un taller que te va a ayudar a entender muchísimo esto no solamente la situación está haciendo que te va a ayudar a entender las conexiones espirituales de dónde vienen porque están los siete rayos al cajen que cubre que encabeza cada rayo vas a descubrir cuál es tu misión el propósito de que estar en esto cómo puedes avanzar cómo puedes remover los bloqueos ok vas a poder entender en qué fase estás para poder avanzar con esta persona si quieres verlo te invito en mi academia acabamos de abrir la academia holística tribunanos y vas a ir a academia punto tribunanos puntocom vas a ver ahí en pantalla el numerito acá abajo la página perdón y también lo vas a encontrar en la caja de descripciones tengo dos talleres en estos momentos dinámicas de llamas gemelas superando el dolor de la separación y las llamas gemelas siete tapas más dos más ambos están buenísimos las personas que lo han visto lo han dicho y créeme que te va a ayudar un montón así que vete a verlo y también únete por allí por la comunidad para que no pierda las cosas nuevas que voy a estar subiendo porque pronto anunció incluso un curso de tarot que va a estar también muy bueno mira esta persona definitivamente tenía que aprender su amor propio y hay veces que para aprender amor propio pues hay que hay veces no es que casi siempre tenemos que pasar por esta energía de ermitaño por esta energía de estar solos o solas pero lo que yo estoy viendo aquí que esta persona viene la acción que va a tomar hacia ti es viene con una reconciliación esta persona no sea aunque lo parezca no se ha rendido a esta relación para nada no 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 esta persona me está tratando de sanar te ve como sus sueños son realidad y quiere venir hacia ti si tú piensas que se rindió pues para nada de eso viene con una nueva puerta algo estable lo que pasa es que está ahora en la mitad de un ciclo todavía no ha avanzado pero ya cuando cierre este ciclo va a haber un antes y un después en esta relación y va a ser algo que va a ser estable esto no es una oferta de vamos a estar hoy mañana se terminó no claro que tú nunca sabes no pero es algo estable si alguien me habla de sanar esta persona mantiene las esperanzas está contigo está sanando si esto eres tú si aquí yo veo que esta persona se siente conectado a ti y siente una energía muy fuerte esto es una persona que quiere ser auténtica está aprendiendo a conocerse internamente está aprendiendo a conocer qué es lo que realmente quiere para ser feliz qué es lo que necesita y luego actuar hacia ti mira otra vez esto me mira el sol y la soledad al auto o sea hay muchísimas cartas hablando que esta persona realidad está teniendo ahora mismo una ascensión espiritual o sea está si estás hablando con esta persona le vas a notar que anda distante que anda cerrado cerrada y si no estás hablando con esta persona es por esto esta persona incluso si está rodeado de personas está metido en sí mismo es una persona que está siendo guiado de este cambio y esto es importante para que pueda este tipo de relación que tú mereces o sea esta persona está elevando sus vibraciones conectando a su ser superior con sus guías ok encontrando su luz interna trabajando en sanar sus heridas encerrar o sea luchar con su parte oscura con todos tenemos oscuridad y luz dentro de nosotros es la dualidad está trabajando con esto si ésta eres tú y tú quieres ayuda también tenemos ahí en nuestro sitio web que te iba a explicar tenemos así como trabajos y rituales y cosas para ayudarte a esto aparte del reiki también tenemos como limpieza es decir no hacemos amarres pero tenemos todo lo que es removete los bloqueos incluso regresiones de vidas pasadas apertura registro acá chicos para ayudarte a entender este camino acá y para el mover estos bloqueos ayer neirin tarot puntocom vas a descubrir vas a encontrar cómo hacerlo o sea esta opción mira esta persona de frente me está encontrando la fuerza para venir hacia ti yo no creo que esta persona se haya renunciado a esta relación y que esto se haya terminado sino que está pasando por este periodo de sanación y es importante esto mi recomendación hacia ti si esta persona y tú no están hablando le des un chance no 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 sea tuve enfócate en ti en trabajar en tus cosas y deja que esta persona pase esta situación siempre te recuerdo que puedes confirmar si esta es tu lectura teniendo una lectura personalizada ahí mismo en neirin tarot puntocom vas a ver que si quieres alguien ahora mismo sin esperar ahí en el intero puntocom abajo vas a encontrar un chat y en ese chat vas a seguir los pasos que el link el robo citó el chat te va a dar y te va a transferir una tarotista y la tarotista te puede llamar por teléfono por el chat no tienes que tener nada nuevo no tienes que bajar ninguna aplicación si estás en tu computadora si necesitas un micrófono y necesitas audífono si tú prefieres hacer la consulta de vídeo grabado o vídeo chat a futuro o a otra fecha pues ahí mismo en la eneirin tarot arriba en las tres líneas vas a ver las opciones para confirmar tu cita la página está mayormente en inglés tengo que cambiarla pero abajo vas a encontrar una opción para traducir al español si es que así lo prefieres y también tienes la opción de llamar los números en pantalla pero la manera más fácil en esta mente es por el chat y te recuerdo bueno que vayas a ver el taller este que créeme te va a ayudar mucho sobre todo a las personas que le está pegando esta lectura porque yo veo aquí que hay una energía de sanar de elevar sus vibraciones o sea que aquí a esta persona le puede beneficiar mucho los servicios que tenemos rituales limpieza desbloqueo y muchas cosas y ese taller ok así que bueno gracias libra por darme la oportunidad de leer tu energía hoy te envío un fuerte abrazo esta persona viene hacia ti va a tomar un riesgo hacia ti con una oportunidad se me olvidó que decirlo no sé si lo dije bueno ha sido un placer muchísimas gracias te envío fuerte muchas bendiciones un fuerte abrazo lleno de luz y nos vemos en la próxima bye